De tu luz y la vida que ilumina, na, 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 y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una noche cera Quiero todo ser y llevar a estar así mal, sin mal Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul Sin dudar de esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que se suene acá, menina Yo sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos a estar más allá Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos a estar más allá, más allá De noche sacaré mi espada De noche sacaré mi espada Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que se suene acá, menina Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo ser Seré tu luz y la brisa que ilumina, na, 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 y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en una noche cera Y todo lo sé que de noche estará sin más, sin más Sin despertar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!